Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Al chocar contra este andén, un patrullero de la policía nacional identificado como Jorge González López, perdió la vida en un accidente de tránsito registrado la madrugada de hoy miércoles, en inmediaciones de un centro comercial de Vallidupar. Mujeres cesarenses que se destacan en el ámbito social, político y empresarial, fueron exaltadas por la Asamblea Departamental. Me siento muy honrada por este reconocimiento que exalta la labor que hacemos diariamente por formar líderes para Colombia y para el mundo. Creo que es necesario exaltarlas porque la sociedad completa debe conocerlas y reconocerlas para que su labor se convierta en inspiración. Creo que es un día sin duda alguna memorable para la Asamblea, donde estamos destacando a esas mujeres que a través de su empoderamiento se han logrado destacar en diferentes actividades, en diferentes disciplinas y que gracias a Dios hoy contamos con su presencia en este acto que sin duda alguna engalana a la Asamblea Departamental. Si entendí y no aceptó los cargos. Ante el juzgado, segundo penal municipal con funciones de control de garantías ambulantes de Vallidupar, le imputaron cargos a Claret Carolina Rapelo, de 30 años, sindicada del asesinato de Ana Mercedes Peña Pacheco, atacada a pico de botella el pasado 25 de febrero en el barrio Casimiro Maestre de Vallidupar. La procesada no aceptó los cargos y la fiscalía solicitó detención domiciliaria. Su señoría se estaría o se está solicitando la medida de aseguramiento de detención preventiva en residencia señalada por el imputado o alguna de las no privativas de la libertad, como son las de someterse a la vigilancia de las personas, la obligación de observar buena conducta. El gobierno del Cesar entregó dos modernos aularios para más de 940 estudiantes del municipio de Pueblo Bello. Las instituciones educativas Magola Hernández y El Agrícola entran a recibir en estas cómodas aulas, dotadas de toda la infraestructura, dotadas de toda la tecnología, además con una arquitectura bioclimática que ayuda al cuidado y a la preservación del medio ambiente. En un ataque sicarial fue asesinada de un balazo en la cabeza una mujer en el municipio de San Martín, sur del Cesar. Se trata de María del Carmen Guerrero Vergara, quien en el momento del ataque se encontraba acompañada de su compañero sentimental. El Armando Maestre Pavalló es internacional. Por medio de un comunicado, el presidente de Alianza FC compartió la decisión de la Comebol, que designó al Estadio Vallenato para los partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. Cabe mencionar que después de tres visitas para la revisión del gramado este 20 de marzo, se dio el sí definitivo para enfrentar el próximo mes a Unión Lacanera, Cruzeiro y Universidad Católica en Valledupar. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Sí entendí y no aceptó los cargos. Ante el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías ambulantes de Valledupar, le imputaron cargos a Claret Carolina Rapelo, de 30 años, sindicada del asesinato de Ana Mercedes Peña Pacheco, atacada a pico de botella el pasado 25 de febrero en el barrio Casimiro Maestre de Valledupar. La procesada no aceptó los cargos y la fiscalía solicitó detención domiciliaria. Su señoría se estaría o se está solicitando la medida de aseguramiento de detención preventiva en residencia señalada por el imputado o alguna de las no privativas de la libertad, como son las de someterse a la vigilancia de las personas, la obligación de observar buena conducta por parte de la hoy imputada, la prohibición de salir del país o el lugar del cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares y asimismo la prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas o representantes de víctimas siempre que éste no afecte el derecho a la defensa. De igual manera, por último, pues la prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 p.m. y las 6 a.m. A pesar que la Fiscalía solicitó detención domiciliaria contra Claret Carolina Rapelo, de 30 años, sindicada de ser la responsable del asesinato de la bailarina de salsa, Ana Mercedes Peña Pacheco, más conocida como Meche Salsa, atacada con un pico de botella en medio de una riña en una residencia del barrio Casimiro, Maestre, de Valledupar, a finales del mes de marzo, el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías ambulante de Valledupar la privó de la libertad en la cárcel judicial. ... las circunstancias para limitar el derecho fundamental de la libertad de la procesada, pero limitarlo en el escenario frente a donde el Estado pueda tener ciertamente la verificación de esa circunstancia, de limitar que esta procesada también tenga algún tipo ya conocedora hoy de los elementos materiales probatorios, o algún tipo de acercamiento en contra de los aquí declarantes, pero mucho más aún en determinar que en efecto, frente al comportamiento delictivo, agresivo, y a las circunstancias del artículo 310, numeral quinto del 313 del Código de Procedimiento Penal, y bajo el test de proporcionalidad que se hace frente a los elementos materiales probatorios, al presunto daño causado, y al comportamiento generado por la misma víctima al momento de alejarse y dejar tirada ahí, en el lugar de sangrándose a la víctima, hoy fallecida, Ana Mercedes Peña Pacheco, sin ningún interés frente a la salud de quien en ese momento estaba, como le indica la señora Carmen Bayona, desangrándose porque parecía, según el decirte, la propia declarante a través de esa entrevista, una pluma, ella indicó que dio hasta una sábana de su casa para poder realizar presión, para evitar el sangrado. Y fíjense, como en últimas, es eso, la hemorragia, lo que le produjo el deceso a la señora Ana Mercedes Peña Pacheco. Todas esas circunstancias, entonces, de agenidad al hecho relacionado por la víctima, llevan a establecer la necesidad de una medida de aseguramiento privado de la libertad en establecimiento carcelario, la cual es la medida que se acoge por parte de esta funcionaria y que se impone en contra de la señora Claide Carolina Kelly Rapero para que cumpla en el establecimiento, en la cárcel judicial de esta ciudad, como quiera que es el único establecimiento penitenciario y carcelario donde aparece el pabellón de mujeres que está determinado en esta municipalidad y que, por ende, está teniendo su arraigo familiar en este municipio, debe cumplir en ese establecimiento carcelario donde se libera la correspondiente boleta de detención para que mantenga a disposición del centro de servicios judiciales cumpliendo la medida de aseguramiento que en el día de hoy ya ha sido impuesta a la señora Carolina Kelly Rapero identificada por la cédula de ciudadanía número 1065-663-002, medida de aseguramiento que debe cumplir dentro de la presente diligencia con fundamento del artículo 307, literal, anumeral primero. Una vez culminada esta diligencia, se liberará la correspondiente boleta de detención para que, por parte, en este caso, de los agentes de policía judicial adscritos a la fiscalía que nos acompañen. Al chocar contra este andén, un patrullero de la Policía Nacional identificado como Jorge González López perdió la vida en un accidente de tránsito registrado la madrugada de hoy miércoles en inmediaciones de un centro comercial de Valledupar. En un accidente de tránsito registrado la madrugada de este miércoles a la altura de la carrera 19C con calle 16 del barrio Las Flores, cerca de Megamall en Valledupar, perdió la vida un patrullero de la policía quien se desplazaba en una motocicleta de su propiedad. La víctima fue identificada como Jorge Gustavo González López, de 30 años, quien llevaba 10 años y 8 meses en la institución adscrito a la estación de policía Valledupar. Según los reportes policiales, González López se desplazaba en la motocicleta marca Suzuki Vex, color negro, cuando perdió el control y chocó contra un árbol recibiendo contundentes golpes, quedando muerto en el sitio. La Policía de Tránsito y Transporte del Cesar llevaron a cabo la inspección al cadáver remitiéndolo a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Mujeres cesarenses que se destacan en el ámbito social, político y empresarial fueron exaltadas por la Asamblea Departamental. Me siento muy honrada por este reconocimiento que exalta la labor que hacemos diariamente por formar líderes para Colombia y para el mundo. La mujer en el Cesar, desde su hogar, se ha caracterizado por formar a sus hijos con sólidas bases en valores. Y en el colegio continuamos con esa formación que es la que hace sólidos cimientos para que una sociedad se distinga y se desarrolle como debe ser. Es lo que nos hace fuertes, es lo que nos hace seguros en lo que estamos haciendo. De manera que la mujer, desde su hogar, participa activamente en todo su rol con mucha responsabilidad en el futuro de sus hijos. Y en el colegio lo reforzamos. Bueno, creo que la Asamblea cumple primero con una obligación política, pero además con una obligación social. Y es reconocer y exaltar la labor de un grupo de mujeres que así como todas las mujeres de cesarenses todos los días contribuyen al desarrollo económico, social, político, a jalonar el progreso del territorio. Pero fueron seleccionadas porque ellas han destacado ese liderazgo en el ámbito empresarial, como emprendedoras, como líderes comunitarias, como mujeres dedicadas a las labores sociales en favor de los más vulnerables. Creo que es necesario exaltarlas porque la sociedad completa debe conocerlas y reconocerlas para que su labor se convierta en inspiración y ejemplo para las presentes y para las futuras generaciones. Nos sentimos muy contentos de haber desarrollado este acto y creo que debe seguirse haciendo porque siempre serán muchas más las que merecen recibir esas exaltaciones. Mira, hicimos una selección de 25 mujeres y cuando hoy estuvimos en el acto sentimos que fueron bastantes, pero realmente son poquitas porque donde tú quieras que vas en todos los municipios del departamento hay mujeres que han hecho una labor invaluable. Yo decía, algunas en la intimidad de la labor de sus familias, de sus pequeñas comunidades, otras son más visibles, pero no hay un mérito que sea superior al otro. Nosotros debemos seguir haciendo esta exaltación y yo planteaba en mis palabras, en la intervención, que también queremos con este tipo de homenajes y actos motivar a que otras mujeres viendo ese ejemplo tomen la decisión de asumir mayores papeles de liderazgo e incluso nos atrevíamos a invitar a mujeres que participen también en escenarios políticos porque si bien hemos ganado espacios, sin duda los hemos ganado, todavía nos hace falta mucha participación de las mujeres en los consejos municipales, en la asamblea departamental, en cargos de representación popular. Sabemos que no es fácil, pero las mujeres tenemos la capacidad y quienes estamos hoy gozando de la bendición de Dios y del pueblo de ocupar estos espacios estamos obligados a promoverlas. Quiero invitar a las jóvenes que van saliendo de sus colegios de bachillerato, a las profesionales, a las líderes estudiantiles, a las mujeres en las universidades y que van optando sus títulos profesionales a que miren en la participación política también una forma brillante de servirle a la sociedad, de conseguir satisfacciones personales y de destacarse en la sociedad de la cual hacen parte. Hoy enaltecemos la grandeza de las mujeres en el departamento del Cesar. Creo que es un día, sin duda alguna, memorable para la asamblea donde estamos destacando a esas mujeres que a través de su empoderamiento se han logrado destacar en diferentes actividades, en diferentes disciplinas y que gracias a Dios hoy contamos con su presencia en este acto que sin duda alguna engalana a la asamblea departamental. Mujeres que se han sobresalido en la salud, en los negocios, en las empresas, en el sector educativo, lideresas civiles, políticas y de verdad líderes comunitarias que de una u otra manera desde el género femenino han aportado al desarrollo y progreso de este hermoso territorio. Y que hoy este departamento es lo que es gracias a ese empoderamiento del género femenino. Decirles que estas mujeres que hoy fueron exaltadas, que son apenas unas cuantas, porque no alcanzaríamos todos los días para poder exaltar toda la grandeza de la mujer que tiene el departamento del Cesar. Entonces, es para replicar estos ejemplos para que las nuevas generaciones vean que estas personas a través de sus diferentes disciplinas han logrado destacarse. Entonces, es un mensaje para que entre todos como departamento reconozcamos la grandeza de la mujer en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla. Logramos hacer con un pequeño filtro porque como vuelvo y repito, era imposible hacer un reconocimiento en un acto a todas las mujeres que de verdad dejan en alto el buen nombre del departamento del Cesar. Estás viendo Canal El Canal de nuestra gente Llegó la corraleja millonaria a Supergiro Cesar. Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor 10 novillas. Depositando tus chances no ganadores en los buzones de los puntos de venta del Cesar. Con 12 términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalado y con garantía. Acaban de robar el vehículo de placa APL-31E Señor Mesa ¿Se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma Selle J o nuestra página web www.gpsalarmasellej.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso Morales Cuadernos Libros inicial de lectura Nacho Uniformes Lápices Crayolas Termos y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar Promociones El Poderoso En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle en el grupo en el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín contáctanos al 316 666 1017 dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas cut cakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos 10 años de historia nos llevan a construir la oportunidad de poder vivir un momento espiritual en nuestro centro comercial este próximo 27 de marzo miércoles santo estará con nosotros el artista internacional John Carlos compartiendo sus mejores canciones con el tour Traigo Música de Dios no te lo puedes perder te esperamos aquí en Mayales Plaza Comercial que es sorprendente en este 2024 entre nos llega su décimo aniversario sí cumple una década entregándonos las mejores entrevistas de nuestra región y este año no será la excepción la invitación es a seguir conectados entre nos gracias por hacer parte de nuestra familia entre nos Estás viendo Canal CNC el canal de nuestra gente en plena vía pública del municipio de San Martín sur del Cesar un ataque sicarial terminó con la vida de una mujer identificada como María del Carmen Guerrero Vergara cuando se encontraba departiendo con su pareja sentimental en un establecimiento comercial la víctima fue abordada por un sujeto quien sin mediar palabras le disparó en reiteradas ocasiones en la cabeza dejándola gravemente herida cabe mencionar que Guerrero Vergara fue trasladada a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales a causa de la herida de gravedad las autoridades policiales comenzaron con las investigaciones pertinentes para dar con el paradero el responsable de este crimen el gobierno del Cesar entregó dos modernos aularios para más de 940 estudiantes del municipio de Pueblo Bello desde Pueblo Bello en nuestro querido departamento del Cesar estamos entregando el día de hoy dos aularios al servicio de los estudiantes de este bello municipio las instituciones educativas Magola Hernández y el Agrícola entran a recibir en estas cómodas aulas dotadas de toda la infraestructura dotadas de toda la tecnología además con una arquitectura bioclimática que ayuda al cuidado y a la preservación del medio ambiente a que nuestros estudiantes y nuestros docentes puedan recibir y dar sus clases en unas mejores locaciones nosotros celebramos la entrega de este mobiliario de este aulario que queda al servicio de los estudiantes el departamento del Cesar sigue con su marcha encendida buscando que nuestra calidad educativa mejore que nuestros estudiantes sigan aún más comprometidos con mejorar esos resultados y por supuesto que el corazón lo tenemos henchido de alegría por este gran resultado de infraestructura que ponemos al servicio del municipio de Pueblo Bello institución educativa Magola Hernández y el Agrícola en marcha es un día histórico como lo decía la gobernadora es un logro lo que significa es que podemos hoy darle oportunidades a más niños significa darle tranquilidad a los padres y las madres de familia que hasta el momento no habían tenido la oportunidad de conseguir un cupo en el Instituto Agrícola ya con la puesta en funcionamiento de estas aulas escolares son muchos los niños de que van a llegar a sus escuelas y a tener una oportunidad de empezar a construir sus conocimientos sí claro desde luego y esta es una de las instituciones que más población estudiantil alberga en el Instituto Agrícola desde luego en todas las instituciones educativas del municipio hay presencia de niños indígenas pero que con esta con esta ampliación de la cobertura en el Instituto Agrícola van a llegar más niños también indígenas cancuamos arhuacos huiguas y también de la comunidad en general muy importante este es un gran logro recibir estas aulas escolares esto nos ayudarán a mejorar la calidad educativa son espacios y ambientes escolares muy óptimos para mejorar el aprendizaje de nuestros niños y niñas si nosotros tenemos la atención a la población a la etnia arhuaca ya que contamos con un 40% de estudiantes que pertenecen a la etnia arhuaca ellos también se van a beneficiar de estas aulas escolares totalmente nos sorprendieron porque no esperábamos toda esta dotación que hoy tenemos redes para la internet mobiliario en general moderno muy moderno y en la parte de la tecnología también un apoyo porque estábamos adoleciendo no teníamos y en estos momentos quedamos muy bien equipados muy bien dotados para que los procesos de enseñanza y aprendizaje se nos mejoren nosotros como institución educativa siempre el compromiso es buscar la calidad académica en los estudiantes la calidad educativa y el compromiso en primer lugar cuidar lo que nos dan cuidar lo que tenemos porque sabemos que eso no llega así de fácil y seguir mejorando en la calidad educativa como lo hemos venido haciendo esta es una institución que ha ido de menos a más y estamos ya llegando a los primeros lugares en las instituciones del departamento del Cesar el Armando Maestre de Pavalló es internacional por medio de un comunicado el presidente de Alianza FC compartió la decisión de la Comebol que designó al Estadio Vallenato para los partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024 cabe mencionar que después de tres visitas para la revisión del gramado este 20 de marzo se dio el sí definitivo para enfrentar el próximo mes a Unión La Calera Cruzeiro y Universidad Católica en Valledupar Alianza FC ya puede jugar en el Armando Maestre Pavalló el estadio fue aceptado por la Comebol y el primer partido será el miércoles 3 de abril frente a Unión La Calera de Chile a las 9 de la noche la Comebol para dar el aval al estadio hizo algunas recomendaciones que debieron cumplirse adecuación de zona de doping con útiles adecuación de la sala de enfermería con útiles adecuación de camerinos pequeño para Comebol adyacente a los árbitros instalación de barandas de discapacitados no muebles en los palcos sillas sí plataforma de transmisión para que la cámara quede en un nivel alto barras para venta o comercio baranda en el tercer piso para discapacitados mantenimiento de ascensor con certificación enumeración de silletería piscina interna en camerinos para realizar crioterapia adecuar sala de prensa con puerta de acceso a jugadores para que no se crucen con el personal de comunicación barras o tomas de corrientes en camerinos para jugadores adecuación o mantenimiento de fluxómetros de baños mantenimiento a aspersores de riego de cancha planta alterna para partidos además de la que se tiene de 500 kVA puntos de corriente debajo de los lavamanos dos juegos de arcos tipo fifa mantenimientos a aires acondicionados de camerinos y zonas técnicas mantenimiento al gimnasio máquinas cámaras de seguridad banco móvil con sillas y techo para los cuatro delegados de campo mallas para arco tipo cabaña retirar tubos metálicos residuos de zona sur que están dentro del pasto verde acpm para la planta eléctrica aseo general fugas de agua presión poda de árboles alrededor para mejor visualización tapa de pozo de riego tapa de alcantarillado en la cancha de patinaje acabados de los camerinos espejo para la sala de doping iluminación zonas de acceso rampla para vehículos riel de acceso vehicular norte portones de acceso oriental adecuación de taquillas oriental iluminación y limpieza señalización del escenario y mantenimientos a césped de cancha la primera fecha se jugará de la siguiente forma miércoles 3 de abril aquí en la ciudad de bayupar a las 9 de la noche alianza fútbol club versus la calera jueves 4 de abril quito 7 de la noche universidad católica versus cruceiro la segunda fecha se jugará de la siguiente forma miércoles 10 de abril viña del mar 6 de la tarde la calera versus universidad católica el jueves 11 de abril en bello horizonte a las 7 de la noche cruceiro se enfrentará alianza fútbol club en la tercera fecha se jugará de la siguiente forma el martes 23 de abril a las 6 de la tarde en viña del mar unión la calera versus cruceiro ese mismo día a las 9 de la noche aquí en la ciudad de bayupar alianza fútbol club versus universidad católica la cuarta y quinta fecha de esta primera fase martes 7 de mayo aquí en valladupar 7 y 30 de la tarde alianza fútbol club versus cruceiro el jueves 9 de mayo en quinto a las 9 de la noche universidad católica versus la calera